Nada más divertido que una clase de baile para hacer amigas y quemar calorías. Les presentamos una clase de Zumba. Hola Roxana, hola a todos. Hoy vamos a presentar en el gimnasio Almendra una nueva clase que se llama Zumba. Es mucho baile, mucha diversión mezclada con fitness para que vengan a divertirse, a pasarla bien y sobre todo a quemar muchas calorías. Me contabas además fuera de cámara que son los únicos que tienen la certificación para darla. Así es, somos los primeros en corriente porque a nivel argentina se hizo una presentación en el cual el profe César estuvo presente como representación acá en Argentina y sobre todo en Almendra. ¿Cómo es una clase de Zumba? Bueno, Zumba es una clase divertida donde pasamos muy bien, escuchamos muy buena música e interactuamos con los compañeros sobre todo. ¿Qué tipo de música? La música es actual, reggaetón, salsa, cumbia, la que está en el momento. ¿Cómo son esos movimientos? ¿Qué le decís a tus alumnos? En realidad la base de Zumba es diversión, es venir a divertirse, no hay algo estructurado. Si empiezo con la izquierda o con la derecha no importa, la cuestión es venir a divertirse y escuchar la música. ¿Seguramente bajar de peso también? Por supuesto que sí, quemamos muchas calorías. ¿Cuáles son los días y horarios? Los días son lunes, miércoles y viernes de 21 a 30, 22 a 30, martes y jueves de 14 horas a 15 horas. Y seguramente no es la única clase para divertirse y en próximos programas las iremos mostrando. Sí, tenemos muchos ritmos, muchas clases y sobre todo mucha, mucha diversión. Y hay que empezar a preparar el cuerpo para el verano. Aparte, pero no hay que perder la diversión, hay que venir, bailar y después bajar de peso.